¿Qué les puedo decir? Me han conmovido mucho Los saludo a todos primeramente A la autoridad aquí presente El señor concejal Dino Abelmar A la señora Isabel Al señor Sergio Monge Perdón, lo conozco tanto y se me había olvidado, no La señora Antonia Que la conocí ahora por el asunto del libro Pero me parece haberla conocido de muchos años Los saludo a todos ustedes A los ausentes Que el nanito, por ejemplo, del Costa Azul Que no pudo venir Miguel Mora El encargado del patrimonio cultural Que tampoco pudo venir Los saludo a todos ustedes Y les doy las gracias por estar aquí conmigo Y especialmente Saludo y agradezco A mi amiga Adrianita Vega La gestora y organizadora De esta particular ceremonia Y también que estuvo en el Costa Azul Lo cuteando en esa época con el otro evento Así es que muchas gracias a todos Me siento muy feliz Me siento muy feliz de que estén aquí conmigo y con nosotros Y espero que el contenido del libro Que es lo que me tiene más nerviosa Les guste Bienvenido Bienvenido Bendiciones a todos Y muchas gracias Les voy a leer Una de mis creaciones Que me parece Se me refleja Dice Un granito de amor Si pudiera el mundo Conocer mis versos Poemas sencillos Como son los mismos Supongo el concepto Sobre mi cambiaría Podrían entender Lo que llevo dentro Es que tengo Tanto que ofrecer Yo siento Temblar mi corazón Ansioso de más vida Anhelos Sueños Paz Sosiego Y energía Dentro de mí Un volcán Ardiente Y duradero Quiero sembrar amor Que mantenga sereno Este mundo de hoy Que tanto se marchita Con bombas Y además Con gente enloquecida Que ciega en su estupor Ya no tiene más sueños Solo quiero portar Mi granito En silencio Que mi arena de paz Algún día te sirva Me alegraré Si me encuentras Un poco entretenida Y también confortarte Si te aflige un tormento Que mis palabras Sean para ti Un aliento Que te impulse A querer mejorar Esta vida La que vivimos Todos En alguna medida Con eso Me conformo Si te gustan Mis versos Muchas gracias Aplausos 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 Aplausos